amigos qué tal cómo están bienvenidos al vídeo número 47 tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández te doy la más cordial bienvenida a este vídeo en el que vamos a aprender a restaurar un curso dentro de nuestra plataforma moodle accedemos a nuestra plataforma con los datos de administrador del sitio posteriormente nos vamos a administración del sitio y después a la pestaña cursos acá vamos a darle clic a la opción que dice restaurar curso en este apartado vamos a importar el archivo de respaldo el archivo de respaldo que voy a importar tiene una extensión mbz este que vemos acá este respaldo fue creado el 25 de junio de 2017 a las 18 26 horas este es el curso que yo voy a importar a mi plataforma arrastro de hecho archivo a este recuadro después de que mi archivo ya se ha subido puedo darle clic al botón de restaurar y ahora vamos a observar detalles del respaldo tipo curso formato moodle 2 modo general fecha realizado 25 de junio 2017 fue domingo a las 18 26 horas la versión que utilicé en esa ocasión para crear este respaldo es la 3.1.4 lanzada el 9 de enero de 2017 acá puedo observar la versión del respaldo y la url de la cual yo generé este respaldo vamos a pasar ahora a la configuración de respaldo los elementos en verde son los que se van a cargar a mi curso tenemos por aquí algunos detalles podemos observar acá las actividades y recursos que tiene mi curso que voy a importar voy a darle clic al botón continuar en este paso número 2 puedo indicar si lo quiero restaurar como un curso nuevo o si lo quiero restaurar dentro de un curso existente en el caso de que yo lo agregue a un curso existente puedo indicar si quiero que se fusione el curso de respaldo con el curso existente o si quiero eliminar el contenido del curso actual y después restaurar en mi caso voy a crear un nuevo curso dentro de la categoría misceláneos continuar ahora en el paso número 3 vamos a realizar algunas configuraciones en este caso puedes indicar qué elementos sí y cuáles no vas a considerar en la importación de tu curso ahora en el paso número 4 llamado esquema vamos a realizar algunas otras configuraciones del curso por ejemplo puedes cambiar el nombre del curso puedes cambiar el nombre corto del curso también puedes indicar la fecha de inicio del curso y algunos otros elementos siguiente ahora pasamos al paso número 5 en el que vamos a realizar la revisión de algunos elementos y ahora podemos pasar a realizar la restauración listo el curso fue restaurado exitosamente checa que a pesar de que este curso que yo acabo de restaurar tiene ya tres años y que además se generó en una versión mucho más anterior a la que yo tengo sin problemas se pudo importar y restaurar en la nueva plataforma aquí tenemos el curso ese archivo mbz contiene toda esta información que tú ves acá imágenes archivos documentos entre otros elementos vamos a dejar hasta este vídeo donde conociste el proceso para restaurar un curso a tu plataforma nos vemos hasta la próxima